De lo que ella era para mí, aún sin embargo, varias veces me planco. A mí me pasó mi vida, me dejaba esperando, con falsas líneas para mí, me abordaba lo que pasó. Promesas para nosotros, promesas de amor y amor, jugando al caído en su error, jugando con los dos. De lo que ella era para mí, aún sin embargo, varias veces me planco. A mí me pasó mi vida, me dejaba esperando, con falsas líneas para mí, morada por lo que pasó. Promesas para nosotros, promesas de amor y amor, jugando al caído en su error, jugando con los dos. Promesas para nosotros, promesas de amor y amor, jugando al caído en su error, jugando con los dos. Promesas para nosotros, promesas de amor, jugando con los dos.